Dale pinche pedo Yo no soy wey entiende cabron Dale cabron Es MetalCrisis MetalCrisisTM Ay que esta mierda Ok 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 nos la rifamos No hay pedo El mas chiquito va a agarrar wey Ja 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 Ya bebe Yo lo quiero un color rojo Amarillo patito yo Vamonos Y el MetalCris Como MetalCris? Si creo que se llama el puto Pinche saco de marica wey de Epsilio Esta Chris Cris, Cris, Cris Cris, Cris El Mikey Lopez bien cholo weyrego El Mikey Lopez bien cholo weyrego El Tomasin El Tomasin tiró un pinche calcetín wey en la cabeza wey no mames Que mama Para mi si es la navidad Se ha roto su pez Su victoria es buena fe Vamonos Jajaja Jajaja Uy de primeros Ay no Ay no El verde chingame la vista Jajaja Cosporescente nochmal Kingame la pupila Wey, wey, muévete, a ver, wey Ah, wey, toma Que, 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 hijo de su pinche Madre Que, puto Ah, que pinche atascado que se dormo ya, wey Oye, primero Imparable Tomasín, vas a chocar por puto, wey Nah, lo tengo fríamente Calculado, Tigre Ay, viene detrás de mi el pinche cerco Ya te vi, Francis Baja, ese puto No, que viene detrás mío Pinche vato, no te dejas alcanzar, wey Mira, mira, mira NOOOOO Dale, dale, dale Dale, dale, dale Nooooo Nooooo Hijo Go, 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 go Tercero, tercero, voy bien, hijo de su puta madre Carro de mierda Wow, record mundial Ay, 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 este, wey Bien, bien pinche mojado, wey Bien chorreado Nooooo Metal Chris Nooooo Ah, perra desgraciada, wey Te la pelaste, wey Te la pelaste, wey Ay, no, perdón No hay pedo, no hay pedo Nooooo Hijo de puta No, 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 no No, 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 no La carrera es mía, la carrera es mía Habieras colocado GTA para pincharle las ruedas a este Ay, bien puerco este vato Jejeje Jejeje No, ya me van a alcanzar No, ya me van a alcanzar Te van a ponchar las llantas, Tomasín, cállate Ay, mi vida, hijo de puta No, me estrello, ah Verga, wey Solo media la madre, wey, que pendejo estoy Ok, ok, ok El dinero es dinero Aprende algo, dinero Venga, venga, venga Esas curvas están cerradas Ah, su puta madre Pinche Tomasín, wey No te alcanzo, wey Cálmela, wey, porque yo te estoy tornando Jejeje 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 Uh, cuartes, manlade Manlade va al último lugar, porque los socoros Ay, qué buena justificación, Mikey Jejeje Nooooo, como que último Exhibo el reinicio UUUU No hay mucho pan para tanto chorizo A ver, devuélvete, devuélvete Hijo de puta Exijo el reinicio, porfa Otra, otra, esa no, esa está bien fea Pinche metacristian Serás un metalero pelota Sí I see a sky with the rain He acquired, but I'm not running I see it trembling all too fast But I'm not leaving Angels are out, 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 out And you cannot see I'll be right behind you I'm walking the tree You look so beautiful today And now the game is changing Just like a story